Va mejorando, que ya tiene más pelo en la cabeza. Por esa especie de tubo han debido de ser por donde se cayó del tejado. Y es por donde quiere subir, pero claro, no puede. Tiene seis bebés. Se quiere bañar. Pues antes se salió con la manguera y para salpizar un poco, pero escapó. La madre le dijo que escapara. Sí, ¿verdad? Tenía miedo que los ahogara. Era un momento de mucho calor, le refresqué todo por aquí. Muy bien. Y luego, a lo mejor queriendo hacer eso, queriéndose lavar, voy a tener que poner un barreño grande. Claro, así después la tira, decía yo, ¿y cómo tira el agua? Y vuelve a rellenar y es que hace así, pobrecito. Muy bien, ahora sabemos ya por qué tiras el agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Mañana otro poquito, ¿vale? Te repondré el agua porque ya la habrás tirado. Vamos allá. Vamos allá.